Hola Zona Verde Estoy aquí estudiando Una rutita buena para todos vosotros A ver si os gusta Mirad las vistas que tengo Y voy a empezar por ese sendero Nada, voy a fumarme el cigarrito Y para abajo ¡Vamos! 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 La cadena de mí, ¿verdad? Es un antagio Lo que te va a encontrar El aeropuerto S Soldati La cadena de mí El aeropuerto El aeropuerto No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, 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 no, no.